En el Tabasco de hoy, nuevamente, las palabras se confrontan con los hechos. Por ello, y ante la posibilidad de participar en una contienda que polarice y enfrente aún más a Tabasco, y después de escuchar diversos puntos de vista sobre la pertinencia de hacerlo ahora o posteriormente, he decidido comunicar mi determinación de no participar en el proceso interno que mi partido definirá para seleccionar al candidato al gobierno del Estado.